Música Somos parte de un equipo de la Universidad Católica Silva Enríquez y de la Fundación Escolas Ocurrentes que con un grupo importante de instituciones de educación superior, de la sociedad civil y el ámbito escolar generamos un proceso de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país durante el 2020 para ver sus percepciones y sus opiniones a propósito del proceso constituyente Se destaca que las y los jóvenes consideran que la nueva constitución traerá cambios positivos o muy positivos para el país que existe una visión respecto a la convención constitucional como un órgano que representa principalmente a la ciudadanía es decir, que se aleja de la política tradicional y es mucho más una organización con representantes ciudadanos Solo decir que me siento contento con el informe que han hecho, que da a conocer el estudio entre la Universidad Católica Silva Enríquez y Escolas porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, estamos bien encaminados nosotros a la convención porque los jóvenes están en sintonía con lo que nosotros estamos haciendo y eso nos pone contentos Todos quienes estamos dentro de comisiones hemos ido escuchando en distintas audiencias públicas también a la juventud Yo soy de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía y recibimos en audiencias a muchas personas naturales, dentro de ellas a varios adolescentes y también universitarios que nos plantearon para principios, por ejemplo, para mecanismos de democracia directa lo que buscaban o lo que planteaban a la comisión y es bien bonito darse cuenta que está planteado aquí mismo también Así es que yo les quiero agradecer por traernos información porque todo esto nos sirve mucho en el trabajo que estamos haciendo como puentes con una sociedad que se moviliza para una nueva constitución también Muchas gracias ¡Gracias!